Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a vivir mejor la tele revista de salud de canal UCR. Mi nombre es Gabriela Pérez y estaré con ustedes durante esta media hora. En otras ocasiones en el programa hemos hablado acerca de las terapias alternativas, hemos hablado acerca de musicoterapia y de terapia con mascotas, por ejemplo, el día de hoy es la oportunidad de hablar del arte terapia, por eso está con nosotros Andrea Carranza Echeverría, ella es psicóloga clínica de la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales, tiene un diplomado en arte terapia justamente de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, muy bien, y es además una de las fundadoras de la asociación Sueña en Colores, donde trabajan este tipo de metodología con pues mayoritariamente con niños escolares. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Empecemos tal vez por que nos pueda explicar qué es el arte terapia. Ok, bueno el arte terapia es básicamente una herramienta terapéutica, en Costa Rica es relativamente nuevo, precisamente porque no hay una formación académica realmente de lo que es el arte terapia, sin embargo es una herramienta para trabajar que utilizamos los terapeutas de diferentes ramas para intervenir en cuestiones terapéuticas, valga la redundancia. Vendría a ser como una mezcla entre la psicología tradicional o las técnicas de psicología tradicional con arte. Sí, a ver, sí y no, es una herramienta que existe hace muchísimo tiempo, o sea casi que desde hace 100 años podríamos hablar de arte terapia y hay diferentes modalidades, obviamente dependiendo de la rama de psicología, dependiendo o del área de la salud en la que se vaya a trabajar, dependiendo de cómo se va a utilizar el arte como una herramienta terapéutica. Y el arte implica también, el arte terapia implica de hecho también la música, implica la escultura, implica la pintura, podría implicar hasta el teatro si se quiere. Sin embargo, sí habría que distinguir el uso del arte como herramienta terapéutica o el uso del arte simplemente como... Esparcimiento. Exactamente, o como una cuestión más como de alivio, de expresión, que no necesariamente sería arte terapéutico. Y dentro de la gama de las artes plásticas, ¿verdad? Normalmente, ¿cuáles utilizan? Para, para, como herramienta. Para la terapia, sí. Como te digo, cualquiera, o sea, podría ser desde la pintura, podría ser desde la escultura. Es una herramienta que, para mi gusto al menos, es por excelencia una de las herramientas como más ricas para trabajar con niños, porque para los niños es realmente sencillo trabajar con arte, ¿verdad? Es casi que, no me gusta la palabra innata, pero es casi que una cosa como muy natural. Es muy poco invasiva. El arte terapia se utiliza muchísimo con personas que, donde la palabra no alcanza. Básicamente, si a nosotros como adultos a veces nos cuesta expresar con palabras y poner en nuestras palabras lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo, personas con una dificultad simbólica o niños que todavía no tienen esa riqueza, ¿verdad? El arte terapia tiende a ser, tipo, es una herramienta con la que pueden expresar y con la que se pueden trabajar temas que quizás son muy difíciles de poneros en palabras por temas conceptuales o porque simplemente son difíciles de apalabrar. ¿Y la técnica que se utiliza depende, digamos, del gusto del paciente, bueno, de la persona o lo determina, digamos, el especialista según sus objetivos terapéuticos? Eso va a depender mucho del especialista porque habrán algunos que se sientan más cómodos trabajando con algún tipo de técnica. Sin embargo, hay que dejar claro que la arte terapia no pasa, es más por el proceso, o sea, no pasa por un resultado estético, no pasa por si quedó linda o fea en la escultura, sino lo que está pasando cuando se está creando. Entonces, sería un poco contraproducente poner a un paciente a trabajar, qué sé yo, con pintura, con óleo, si no tiene ni la menor idea, ¿verdad? O no se siente cómodo con ese tipo de material. Entonces, sí, habría que hacer una exploración de materiales para ver con qué se siente cómodo. Además, si yo estoy trabajando un trastorno alimenticio, qué sé yo, estoy inventando, y la persona no siente que puede expresar realmente lo que tiene para decir con la arcilla y va a necesitar más bien el carbón para poder explicarlo, entonces se utiliza lo que sea que la persona necesite para poder decir. Y para retomar algo que usted acaba de decir también, ¿es necesario que la persona tenga entonces, o no, experiencia con algún tipo de arte? No. O, que, no sé. No, no es necesario, no es necesario tener ninguna habilidad artística realmente, porque como te decía, no es, no pasa por el resultado estético, sino más bien pasa por el proceso. En algunos lugares, no necesariamente Costa Rica, pero en algunos lugares, de hecho, se trabaja mucho con equipos de trabajo, donde hay un artista plástico, que es el que se enfoca más en la técnica y ayuda un poco al paciente también como a desarrollar sus habilidades o sus destrezas, donde hay un terapeuta que es el que interviene y está haciendo la función de terapeuta y a veces hay otros profesionales de la salud haciendo equipo y un trabajo más interdisciplinario. Y, ¿necesita algún lugar especial para practicar, para hacer estas terapias cuando es con arte? Pues sí, pero como cualquier otra terapia, o sea, si se necesita un espacio donde la persona se sienta segura, donde sea un espacio donde no haya mucho ruido o intervención de otras personas, donde la persona se sienta en confianza para poder expresar, un espacio que propicie también un poco como la expresión. Sin embargo, muchas veces uno trabaja con lo que hay, ¿verdad? Donde hay, ahorita alrededor del mundo hay muchísimos, por ejemplo, campamentos, en zonas de guerra, por ejemplo, donde se trabaja mucho con el arte y pues quizás no sean las condiciones idóneas, pero es lo que hay y es lo que se trabaja. Sí, o si les tocar, porque es más fácil tal vez controlar el espacio si ustedes lo disponen. Claro. Pero si tal vez les tocara ir a visitar la casa de alguien, una persona que tal vez tenga una movilidad complicada, no saben cómo es ese espacio, tendrían que adaptarse. Correcto. O muchas veces que llegas a hacer un tipo de intervención y vas con la idea de que vas a ir a hacer algo y llegas y el espacio es complicadísimo y tenés que adaptarte en verdad a lo que hay. O sea, si es en el piso, es en el piso. Si es en mesas, es en mesas. Si es en área verde, es en área verde y se trabaja. Pero obviamente si uno tiene consultorio, trabaja en el consultorio, pues ya con la estructura con la que uno... Exacto. De todo. Ok. Fantástico. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación. A ustedes les invitamos a que continúen con Más de Vivir Mejor en unos minutos. Hola, gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy estamos hablando acerca de la arteterapia. Está con nosotros Andrea Carranza Echeverría. Echeverría, perdón. Ella es psicóloga clínica con un diplomado en arteterapia de la Universidad Metropolitana de México y es parte de la asociación Sueña en Colores, donde ellos aplican este método. Hablemos un poquito acerca de para qué funciona, para qué, digamos, problemas o situaciones se puede aplicar la arteterapia. Ok. La arteterapia en realidad se puede utilizar en muchísimos casos. No me gusta decir que para todo, porque realmente creo que yo creo en trabajar el caso por caso. Entonces, creo que va a depender mucho también del paciente, de la persona que tengo al frente, si puedo o no puedo trabajar o si es recomendable o no trabajar con arteterapia. Como mencionaba anteriormente, la arteterapia llega de alguna manera a apoyar la palabra. Ahí donde la palabra no alcanza, ahí donde la palabra no tiene cómo expresar, ahí donde la palabra no tiene cómo decir, el arte llega de alguna manera a ayudar a que la persona pueda explicar y pueda aliviar un poco. Algo muy importante de la arteterapia es que no se interpreta. Hay un concepto urbano que a veces es como, ay, dibujé esto, ¿qué significa? ¿Verdad? Interprétemelo, dígamelo. No, se construye con el paciente, o sea, la historia y lo que le sucede a esa persona y lo que está trabajando se construye con el arte. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, con alguna paciente podrías trabajar o un paciente podrías trabajar algo que tenga que ver con la anorexia o con la bulimia o trastornos alimenticios. Con otros no. Me explico. Con niños, como mencionaba anteriormente, es riquísimo trabajarlo, con adultos mayores también es riquísimo trabajar el arte terapia, sin embargo, con un adulto como vos y yo también podría en algún momento utilizarse como una herramienta para acompañar o para complementar la terapia con la palabra. Sí, bueno, es curioso que decía que no se interpreta porque eso es lo que normalmente uno escucha, ¿verdad? Mucho y es que si los dibujos sin manos o sin pies o tal, bueno, tal vez sí, pero no siempre. Entonces, yo le iba a preguntar, de hecho, si solo el hecho de que la persona escoja una u otro tipo de actividad artística o que le dé asco tocar pintura, ¿verdad? Porque a veces es de meter las manos en el tablo de pintura y hacer que eso tal vez también pueda significar algo, pero no sé si aplica. Sí, sí, pero con la persona, o sea, sí, pero con el paciente, es decir, yo no hago una interpretación desde mi lado como yo lo sé todo y yo sé lo que le pasa solo porque hizo una línea negra, o sea, no pasa por ahí, habría que historizar esa línea negra, es decir... Que la persona cuente un poquito. Exactamente, exactamente, igual como la interpretación de los dibujos, o sea, por muchísimos tiempos las herramientas psicológicas, las pruebas, los test psicométricos, muchísimos tienen que ver con el dibujo también y si hay algunas ramas de la psicología que interpretan desde ahí, algunas interpretan como el brazo aquí o no mostrar los brazos significa algo o mostrar, ¿verdad? como líneas muy fuertes significa otra cosa y a veces sí, a veces sí nos pueden dar algunos indicadores, sin embargo no son certezas porque no necesariamente significa lo mismo y la arteterapia, por ejemplo, va a plantear que en nuestra cultura el rojo significa una cosa, pero en la cultura oriental, por ejemplo, el rojo es completamente otra cosa y aún vos y yo que estamos aquí en un mismo país, en una misma cultura, para vos un color podría representar algunas cosas y para mí otras, entonces, interpretar texturas, interpretar tamaños, interpretar formas tendría mucho que ver con qué significa eso para vos. Con la vivencia de cada persona. Exactamente, exactamente. Y entonces, digamos, ¿nos puede ayudar, por ejemplo, a expresarnos mejor, a relacionarnos mejor con las demás personas dependiendo de la situación? Correcto, correcto, o sea, el arte también tiene una función social, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar ahí, pero por ejemplo, se han hecho muchísimos trabajos de inclusión que tienen que ver con la arteterapia, hay muchísimos proyectos que se han hecho en cárceles, por ejemplo, en donde cumple una función un poco como para bajar un poco en los niveles de agresión, para provocar una cuestión de sentido de pertenencia, de solidaridad, ¿verdad? Así como también de manera individual. Entonces, dependiendo de para qué se convoque el terapeuta ahí, tendría que ver también la función que va a cumplir el arte de terapia. Los objetivos entonces irían en función de la terapia como tal, ¿verdad? De lo que la persona manifieste que tiene o lo que el especialista pueda ver que la persona... Claro, pero yo diría que principalmente de la necesidad de la persona, de la demanda de la persona, porque no es lo mismo trabajar un duelo, por ejemplo, con arte, a trabajar, no sé, violencia o abuso, ¿verdad? Y aún así, dos personas que quieran trabajar el duelo con arte-terapia, aunque las dos personas estén trabajando el duelo, no va a ser lo mismo y probablemente van a elegir expresarlo de maneras distintas, porque son procesos muy personales, muy subjetivos. Tiene que ver, digamos, con esto del arte, digamos, también como con sacar un poquito lo que cada persona tiene dentro de sus sentimientos, de esa expresión que permite que el arte... expresar con el arte. Sí, a ver, el arte de todos los tiempos sabemos que tiene como ese efecto un poquito sanador, ¿verdad? O sea, de hecho, los inicios de la arteterapia inician un poco así, de hecho, inicia por un lado en Europa y por otro lado también en América, pero en Europa inicia como una cosa más de los artistas, de hecho, de artistas que en ese momento estaban internados en psiquiátricos y hay un movimiento que se llama el Art Brut, que tiene que ver como con el arte crudo y es esto como de expresar el mundo interno y ponerlo ahí afuera, pero es un arte fuera de la academia, no es un arte como, ¿verdad?, de universidad, de estudiar, sino que es un arte más crudo, más de lo que está aquí adentro y ponerlo afuera. No necesariamente eso sea terapéutico, o sea, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Una cosa es esta cuestión natural que tiene el ser humano para crear y otra cosa es el arte como una herramienta terapéutica donde implicaría que haya un terapeuta que esté ahí haciendo intervenciones y que esté teniendo una función como de testigo, una función de guiar un poquito y de sostener un poquito lo que se esté trabajando a nivel interno. Para trabajar justamente a nivel interno, eso lo vamos a abordar un poquitito más en nuestro siguiente segmento. Vamos a hacer otra pausa. Vamos a ir a un corte con información de Canal U Server, los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor. Hola, bienvenidos a Salud Movimiento. Mi nombre es José Enrique Brenes, soy educador físico y el día de hoy les voy a mostrar ejercicios para la musculatura abdominal. La musculatura abdominal está conformada por varios grupos musculares. Primero tenemos el músculo transverso del abdomen, que corre como una faja de forma horizontal. Después tenemos los músculos oblicos, interno y externo, que forman una diagonal y que permiten los movimientos de rotación. Y tenemos el músculo recto abdominal, que permite el movimiento de flexión. Vamos a realizar el ejercicio de abdominal sencilla. Para comenzar necesitamos un apoyo que sea lo suficientemente grueso para que no cause molestias en la espalda. Para la ejecución de la abdominal sencilla, primero tenemos que colocarnos con una flexión de cadera. Vamos a poner las manos o sobre la cabecita o sobre los hombros. Y vamos a realizar una flexión de tronco de aproximadamente 30 grados. La cabeza no toca el piso. Y como pueden observar, el movimiento del tronco es relativamente pequeño. No es aconsejable realizar un movimiento hasta arriba. Normalmente se asocia a molestia en la espalda. El movimiento es corto. Podemos empezar con tres series de unas 10 repeticiones de abdominales. Sin embargo, conforme vamos progresando, las 10 repeticiones van a ser un esfuerzo relativamente pequeño, por el cual podemos aumentar a 15, después a 20 repeticiones y así sucesivamente conforme vayamos avanzando. Cuando uno es relativamente nuevo, cuando es relativamente principiante, a veces experimenta un poquito molestia en el cuello porque la cabeza está suspendida en el aire. Pero normalmente a la semana ya debería de esa molestia quitarse porque los músculos del cuello se fortalecen. Es usual que algunas personas a la hora de realizar la abdominal sencilla experimenten problemas en la espalda. Sientan una molestia en la espalda baja a la hora de realizar la abdominal. Para esas personas lo más conveniente es realizar este tipo de variante, la cual consiste en estar en la misma posición inicial con una flexión más amplia en la cadera, los pies elevados y de igual forma realizo una flexión de tronco. Esto con la finalidad de que la espalda no se curve cuando hace el abdominal y no moleste. Les recordamos que es de vital importancia tener una buena colchoneta, una buena estructura que me permita realizar el ejercicio con comodidad. Continuamos con Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Este es nuestro último segmento y estamos hablando de la arteterapia con la psicóloga clínica Andrea Carvanza. Y quería yo retomar un poquito como este papel de las artes en la expresión humana en general, ¿verdad? Me llama un poquito, bueno, la atención, estaba recordando en las clases, digamos en los colegios, en los centros educativos, que se imparten las artes plásticas y me da la impresión también que es porque algo tienen las artes, la expresión artística, que de alguna forma nos ayuda, más allá de conocer la parte cultural, no sé qué le parece. Sí, si me preguntan a mí, yo creo que es fundamental y creo que podría ampliarse muchísimo más y como decimos aquí, sacarle el jugo un poquito más al arte. De hecho, hay programas interesantísimos en donde se utiliza el arte, no solo como un medio de expresión que es totalmente necesario y casi que natural para el ser humano, sino que también donde se utiliza el arte para enseñar, o sea, matemáticas con arte, ciencias sociales con arte, ciencias con arte, es algo en lo que Costa Rica yo siento que se ha quedado como un poquito corto, pero creo que es algo que se podría replantear, un poquito en el sistema educativo nuestro. Eso, y lo veo también porque, a ver, eso hace que nos veamos como seres integrales, ¿verdad? También con el arte, como que no deberíamos de dejar ese arte de lado a como vamos creciendo porque vemos que nos podría ayudar a expresarnos o a poder llevar mejor algún problema o alguna situación, que entonces volvemos al arte de terapia. Sí, creo que tiene que ver un poco también con lo que conversábamos ahora antes del programa, ¿verdad? Con esta cuestión de que el arte de alguna manera nos ayuda, cualquier tipo de creación en realidad, la creatividad en sí, creo que nos ayuda un poco como a conectarnos con nosotros, a dejar un poco de lado ahorita que todo está tan rápido, o sea, vemos niños con cuadros de estrés, niños súper pequeños, con los índices de ansiedad cada vez van más altos, los índices de depresión cada vez van más altos, la salud mental ha estado súper olvidada y yo siento que es algo fundamental que como sociedad tenemos que replantearnos y volver a pensar y creo que el arte de alguna manera y la creatividad sostienen un poquito eso, ¿verdad? Vos hablabas de esto como de, bueno, quizás de tejer o todo esto de colorear, ¿verdad? Eso también tiene como un efecto un poco meditativo, ¿verdad? En donde te concentras en una sola cosa, donde estás presente en ese momento todo este movimiento del mindfulness, de la atención plena, ¿verdad? Funciona muy bien también por eso porque de alguna manera como que se juntan ahí y estás en una sola cosa, no estás pensando en todo lo que hay que tener que hacer ahora más tardito en la lista del supermercado, en las notas, en el colegio, en los problemas, sino que estás simplemente ahí creando y la creación siempre tiene esta posibilidad, ¿verdad? De reflexión, de crecer, de conectarse, de estar ahí con uno. En el caso de la arteterapia, digamos, las sesiones, no sé cómo se trabaja, están a la par de, digamos, del terapeuta, está la persona a la par suya y le va contando lo que va sintiendo en el momento que va pintando, por ejemplo, o que está construyendo algo o también lo puede ser en la casa, como que le dejan una tarea, por decirlo así, pero eso sí, dígame después qué fue lo que sintió, qué fue lo que pensó. Creo que eso se trabajaría mucho con, otra vez, con el caso por caso, o sea, creo que no hay receta para eso realmente, sino habría un manual de la aplicación de la arteterapia, o sea, creo que eso tiene que ver mucho con el paciente, habrán algunos pacientes que de hecho ni siquiera pueden acudir a la palabra como podemos acudir a la palabra aquí, ¿verdad? Entonces a veces es la escritura, a veces es después de, a veces no se puede decir nada, a veces se crea algo y no hay nada que decir más que el objeto que está ahí enfrente, a veces la construcción se va haciendo semanas, meses, días, ¿verdad? A veces va cambiando, a veces hay que destruir ese objeto más bien para decir algo, ¿verdad? Entonces realmente creo que hay que tener como una mente bastante abierta y ser bastante creativo y dejar que el proceso lleve a la persona a donde tenga que ir. Esto de ir a hacer arteterapia en la casa, me lo pregunto un poquito, ¿verdad? Porque sería entonces más bien una actividad casi que lúdica o una actividad un poco más, quizás no lúdica, pero sí más de expresión o más de expresar sentimientos, emociones, pero si ya no está el terapeuta ahí, entonces me pregunto si es terapeuta o no. si yo tal vez lo imaginaba que sí, porque a veces tal vez no sé cuánto duran las sesiones, que uno tiene la idea que también duran una hora y tal, que si la persona siguió produciendo o haciendo algo en su casa, pero que después se lo pueda enseñar, digamos que lo puedan compartir de alguna forma. Como parte de un proceso. Sí, sí, a usted, digamos, no nada más hacerlo, pero con ese proceso de compartir lo que... Podría ser, o sea, podría ser de hecho que un objeto que se haga fuera del espacio clínico o del momento clínico se pueda luego incorporar al espacio clínico, sin embargo, lo que haga la persona allá afuera, fuera del espacio terapéutico, sería como cuestionable preguntar si es realmente eso terapia o no, aunque, no sé si estoy enredando más bien, aunque ese objeto que se haga allá afuera se puede incorporar a la terapia y se puede seguir trabajando a partir de ahí, igual de valioso, ¿verdad? Sí, me interesa saber, por ejemplo, la familia, cómo incorporar a la familia, el apoyo que debe tener la familia, digamos, con esta persona. Bueno, a veces hay sesiones también familiares, ¿verdad? A veces hay sesiones familiares donde la familia completa trabaja por un proyecto, ¿verdad? Dependiendo cuando son niños, por lo general, se trabaja con los padres de familia, cuando son adultos mayores o cuando son personas que requieren de un adulto que se haga cargo, se incorporan, cuando es un adulto que viene por sí solo a terapia y que no necesita de esta vez de apoyo, pues lo trabaja así, otra vez. Depende, depende, pero sí es importante, digamos, el apoyo de la familia también. Cuando es un niño que se está recibiendo un proceso, un procedimiento. Sí, cuando es un niño es fundamental trabajar con la familia, no siempre tenés el apoyo y no siempre, por diferentes razones, no siempre tenés a las personas, ¿verdad? con las que uno quisiera trabajar para que la intervención sea un poco más integral, sin embargo, otra vez se trabaja con lo que hay, se trabaja con lo que se puede, pero en la medida de lo posible y en la medida que el caso lo requiera, se involucre a la familia, a veces más bien se requiere sacar. Sacar a la familia. A la familia. Ok, genial. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos acerca de la arteterapia para que nos podamos dar una mejor idea de lo que esto es y cómo puede aplicarse. Gracias a ustedes por la invitación. Llegamos al final de un ciclo más de vivir mejor. Agradecemos a nuestra invitada habernos dado esta información acerca de la arteterapia. Recuerden que esta es una técnica que puede ayudar a muchas personas a expresarse más allá de las palabras. Sin embargo, como nos decía Andrea, nuestra invitada, también dependen los resultados de cada persona. Le invitamos a que continúe viéndonos la próxima semana en Vivir Mejor y a contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales al teléfono 2511-6959 y a nuestro correo electrónico yoquierovivirmejor arroba gmail.com Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!